Buenas noches, Padre. Mi pregunta es, cuando un matrimonio está fuera de la iglesia y es supuestamente consagrado por alguna otra iglesia o pastor, ¿es válida? Realmente existe el matrimonio ante los hombres y existe el matrimonio ante Dios. Ante los hombres es cuando los hombres no tienen la autoridad que Dios les dio a los apóstoles y comienzan a hacer matrimonio. No sé si ustedes recuerdan o ustedes lo hicieron. Nosotros cuando estábamos pequeños jugábamos al papá y a la mamá y había alguien que hacía el matrimonio. Y la tomaba de la mano y decía, yo lo declaro marido y mujer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pregunto, ¿quedaron casados? Pero invocaron a Dios. Pero hicieron una bendición y lo declaró marido y mujer. Y hacía todos los pasos. Usted ama a esta persona, sí, la amo. Todos los pasos. Pero era obra de teatro. Porque no tenía la autoridad. Existen matrimonios que no son de Dios, que son de los hombres. Pero son matrimonios ante los hombres, pero no ante Dios. Nosotros reconocemos que ciertamente es una familia, que ellos llevan una familia, que deben comportarse como familia. Pero les falta esto, la consagración a Dios a través de la bendición del sacerdote. ¿Hace falta? Porque Dios quiere que sus ministros sean los que ejercen esos ministerios o estos sacramentos. ¿Por qué no? En primer lugar, porque los protestantes no creen en los sacramentos. En segundo lugar, porque no son la iglesia de Cristo, no traen la asociación apostólica. Hoy eran un borracho, sinvergüenza, un asesino. Mañana agarra la Biblia y él mismo se declara pastor, funda una iglesia y dice, ahora venga los casos. ¿Y con qué autoridad? El Espíritu Santo me mandó y me habló por teléfono y me dijo, Petronilo, funde una iglesia y a usted lo nombro pastor. De esos hay muchos en el mundo. Pero ustedes, yo quiero que ustedes vean que los sacramentos, Jesús los deja a través de sus ministros. Y cuando lo hace un ministro del Señor, un apóstol del Señor, es como si lo hiciera el Señor. Miremos primero el bautismo. San Juan capítulo 4, versículo 1 en adelante. Ustedes van a ver que la Biblia dice que Jesucristo bautizaba más que Juan. Pero después va a decir que no era Jesucristo quien bautizaba. Pero si no era Jesucristo quien bautizaba, ¿por qué decía que Jesucristo bautizaba más que Juan? ¿Quién bautizaba de parte de Jesucristo? Para que vean ustedes que los sacramentos lo realiza el ministro del Señor y es como si lo hiciera el Señor. Vamos a oír. Juan 4, 1. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos. Aquí está la afirmación, otra vez. Jesús. Jesús hace. Mire, Jesús hace. Y bautiza más discípulos. Aquí la Biblia está diciendo que Jesús bautizaba más discípulos. Más discípulos que Juan. Aquí está claro. Jesucristo bautizaba más que Juan. Pero ahora observen cómo la Biblia con tanta claridad dice que no era Jesucristo que bautizaba, sino sus apóstoles. Y es como si lo hiciera el mismo Señor. Pongan cuidado. Aunque Jesús no bautizaba. Aunque Jesús no bautizaba. Siga. Sino sus discípulos. Aquí es donde la iglesia dice, cuando un discípulo de Jesucristo realiza un sacramento, es como si fuera el mismo Jesucristo. Porque está escrito, pruebas tengo. Si es como si fuera el mismo Jesucristo. Entonces, veremos cómo San Pablo en Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 20, dice que Jesucristo tiene sus embajadores. Y es como si fuera Dios mismo el que actuara. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 20. Aquí es donde está que Jesucristo tiene sus ministros, sus embajadores, sus representantes. Dale. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Somos embajadores. Está leyendo de la Reina Valera, ¿verdad? Aunque le quitaron sabiduría. Bien. Somos embajadores. Observe, observe. Somos embajadores. ¿Por qué decía que Jesucristo bautizaba? Porque eran sus embajadores quienes lo hacían. ¿Y qué significa somos sus embajadores? Otra vez. Como si Dios rogase por medio de nosotros. Como si Dios rogase por medio de nosotros. Observe. Como si Dios, los embajadores de Cristo, son representantes de quién? De Dios. Repítelo. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Siga. Como si Dios rogase por medio de nosotros. Como si fuera Dios quien rogase por medio. Este por medio significa que Dios obra por medio de los hombres. Al punto que en el capítulo 6, versículo 1 dice. 6, 1. Ahí mismo, ahí mismo, 6, 1. Así pues, nosotros, como colaboradores suyos. Como colaboradores de Dios. Por eso, cuando en la Biblia, en Mateo capítulo, en San Mateo capítulo 19, versículo 5. Dice. Lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Es lo que Dios ha unido por medio de sus ministros, sus colaboradores, sus embajadores. Que es como si fuera el mismo Dios, al punto, que Jesucristo bautizaba más que Juan, aunque no era él, sino sus discípulos. Dale. Y dijo. Por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que, no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó. Lo que Dios juntó, ¿cómo va a venir Dios? Nunca lo va a ver usted que Dios vino. Pero para eso están sus embajadores, sus colaboradores, sus ministros, como si fuera Dios mismo. Así pues, lo que Dios ha unido. No lo separe el hombre. Aquí está entonces el santo matrimonio como sacramento por medio de los embajadores del Señor. Cualquier persona no puede casar. Claro sí. Cualquier persona se declara pastor y ya puede casar. Pero ese matrimonio no es verdadero. Es falso. Es una obra de teatro. Entonces, esa persona que se ha casado por los protestantes, se convierte en la iglesia, tiene que ir a un sacerdote que le dé la bendición, para que sea un verdadero matrimonio. Gracias por su pregunta. Tengo una hija. Tengo una hijastra y tiene un bebé pequeñito, que es mi nieto. Yo le digo que lo bautice y ella dice que para qué. Que si llegara a morir el niño, que a dónde va, que como quiere es un niño, no tiene pecado. La pregunta clave es la primera que usted hizo. La pregunta clave es, ¿para qué? Esa es la pregunta clave. Y hoy yo quiero responder, ¿para qué? Católicos y protestantes que me están escuchando. No me importa donde esté y lo que sea. Pero yo quiero responder a la pregunta que le hace esta mujer a usted. Según la Biblia hay muchos, ¿para qué? No sé si ustedes, en Venezuela, cuando llegaron los cubanos, nos invadieron. Estamos invadidos de cubanos en Venezuela. Pero no cubanos buenos, sino cubanos malos. Los buenos, pues, se fueron para otros lugares. Y otros por ahí, no todos son malos, pero sí, echando broma. Pero sí, la mayoría son, pues, esos que van a sembrar terror en Venezuela. Llevaban una pastilla que usted decía, tengo dolor de cabeza. Esta pastilla es buena para el dolor de cabeza. Usted decía, tengo, me duele la espalda. Esta pastilla es buena, la misma pastilla. Tengo dolor de estómago. Esta pastilla es buena. Una pastilla para todos los dolores. Entonces, usted simplemente tenía que decir, ¿qué dolor tiene? Y el doctor le decía, el supuesto doctor le decía, esta pastilla es buena para eso. Pero esa me la recetó usted la vez pasada para el dolor de cabeza. No importa, porque esta pastilla sirve para el dolor de cabeza, para el dolor de espalda, para el dolor de barriga, para el dolor de piernas, para el dolor de todo. Cuando uno sabe para qué sirve esa pastilla, sirve para esto, para esto. Puede ser que usted no tenga dolor de cabeza, pero si tiene dolor de espalda, sirve para eso. Puede ser que no tenga dolor de cabeza ni dolor de espalda, pero si sirve para dolor de barriga, estómago, pues para eso le sirve. La Biblia viene a mostrar que el bautismo sirve para varias cosas. Y es necesario que el mundo entero sepa para qué. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario? Porque los protestantes tienen una mentira descarada. ¿Cuál es la mentira descarada, doctrina diabólica? Esta. El bautismo es, escuchen, solamente. Solamente, ese es el problema, ahí está la mentira. Solamente para el perdón de los pecados. Un niño no tiene pecado, por tanto, no se bautiza. Mentira, solamente para el perdón de los pecados. Esa es la mentira, esa es la doctrina diabólica. Y cuando digo doctrina diabólica, es porque no está en la Biblia. Ningún protestante me puede mostrar a mí, donde diga la Biblia, el bautismo es solamente para el perdón de los pecados. Esa es la doctrina diabólica. Yo le puedo mostrar que la Biblia dice que el bautismo sí es para el perdón de los pecados. Pero la mentira, ¿dónde está? Cuando dicen solamente, ahí está la mentira. Protestante, bautismo para el perdón de los pecados. Católico, bautismo para el perdón de los pecados. ¿Pero los dos enseñan lo mismo? No, el protestante enseña, bautismo solo para el perdón de los pecados. Y la iglesia dice, sí es para el perdón de los pecados, pero no solo. También sirve para otras cosas. Y la pregunta de ella es clave, ¿para qué? Protestante que me escucha, agarre su Biblia, y aunque sea una vez en tu vida, sepa para qué sirve el bautismo. Para que deje de estar diciendo tonterías, que no bautiza a su hijo porque no tiene pecado. Ciertamente el bautismo, sí es para el perdón de los pecados. Eso no lo negamos. Pero sirve para eso y para muchas cosas más. Y si usted no quiere bautizar a su niño porque su niño no tiene pecado, debe bautizarlo para otras cosas más. ¿Cuáles? Ejemplo, de la misma Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría. Gálatas 3.27 Y ustedes van a poner la lupa, le van a hacer zoom, y verá que ahí no dice solo para el perdón de los pecados. Aquí dice, ni siquiera dice que para el perdón de los pecados. En otras citas dice que para el perdón de los pecados. Pero aquí dice para otras cosas. Vamos a escucharlo. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo. Aquí está claro, aquí está claro. Todos, y ese todo significa hombres, mujeres y niños. Aquí no dice todos menos los niños. No, y estoy leyendo de la Reina Valera. Ahora, observen que dice todos sin excepción. Repítelo. Porque todos los que habéis sido bautizados, hombres, mujeres y niños, todos los que han sido bautizados, sigan. En Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿Para qué sirve el bautismo? ¿Para qué? Para revestirnos de Cristo. Aquí no habla para el perdón de los pecados. Aquí habla para revestirnos de Cristo. Entonces yo pregunto. ¿Es interesante o no la pregunta que le hicieron a ella? ¿Para qué sirve? Es interesante que la Biblia nos diga. El bautismo es para revestirnos de Cristo. Entonces la mamá debe hacerse una pregunta. ¿Quiero o no quiero que mi hijo se revista de Cristo? Ahí está el secreto. No, pero es que mi hijo no tiene pecado. Perdón, perdón, perdón. La pregunta no me la he entendido. El bautismo es para revestirse de Cristo. ¿Usted quiere que su hijo se revista de Cristo? Es que mi hijo no tiene conciencia de lo que va a hacer. Perdón, perdón, perdón. Use el pote que Dios le ha dado. ¿Usted quiere que su hijo se revista de Cristo? El bautismo es para revestirse de Cristo. ¿Para qué más sirve el bautismo? Siga. Ya no hay judío ni griego. No hay esclavo ni libre. No hay varón ni mujer. Ahora, paren la oreja. A ver, con el bautismo, ¿qué vamos a recibir nosotros? ¿Qué ganamos? ¿Para qué sirve? Porque todos... Ahí, ahí. Todos, hombres, mujeres y niños. Ahí no dice todo menos los niños. Ahí no dice solo los adultos. Ahí dice todos. Vamos a ver qué pasa con todos los que han sido bautizados. Otra vez, todos. Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. ¿Para qué nos bautizamos y bautizamos a los niños? Para ser uno con Cristo Jesús. Pertenecer al cuerpo de Cristo. Ser uno. Entonces, yo le pregunto a su mamá, le pregunto al papá. ¿Usted quiere que su hijo sea uno con Cristo? O sea, pertenezca al cuerpo de Cristo. Es que mi hijo no tiene pecado. No me entendió la pregunta. ¿Usted quiere que su hijo sea uno con Cristo? ¿Pertenezca al cuerpo de Cristo? Eso es lo que tiene que responder. Y luego viene otra parte. ¿Para qué sirve el bautismo? Escuchen lo que viene. ¿Y si vosotros sois de Cristo? Otra vez, repítelo. ¿Qué gana con uno bautizarse? ¿Y si vosotros sois de Cristo? ¿Para qué nos bautizamos? Repítelo. ¿Y si vosotros sois de Cristo? ¿Para qué es el bautismo? ¿Para ser, pertenecer a Cristo? Pregunto. ¿Usted quiere que su hijo pertenezca a Cristo o al diablo? ¿Y qué dice la Biblia? ¿Para qué sirve el bautismo? Es que mi hijo no tiene pecado. Tonto, no le estoy preguntando eso. Le estoy preguntando que si usted quiere, que su hijo pertenezca a Cristo, porque la reina Valera dice que con el bautismo pertenecemos a Cristo. Es que mi hijo no tiene uso de razón. No me importa. ¿Quiere o no quiere que pertenezca a Cristo? ¿O quiere que pertenezca al diablo? ¿A quién quiere que pertenezca? Los católicos decimos, yo quiero que pertenezca a Cristo, porque sabemos que el bautismo es para revestirnos de Cristo, para ser uno con Cristo. Para pertenecer a Cristo. También para el perdón de los pecados. Pero no solo para el perdón de los pecados. ¿Para qué más sirve el bautismo? Paren la oreja, pongan la lupa, háganle zoom. ¿Para qué más? Según la reina Valera, aunque le quitaron sabiduría. Dale. Ciertamente linaje de Abraham sois. Linaje de Abraham sois, cuando nos bautizamos. ¿Y qué significa eso? Ahí viene. Paren la oreja. Y herederos según la promesa. ¿Usted quiere que su hijo sea heredero de Dios? Es que mi hijo no tiene pecado. Quítese eso de la cabeza que le inyectó el pastor. Doctrina diabólica. ¿Quiere que su hijo sea heredero de Dios? Es que mi hijo no tiene uso de razón. Aunque no tenga uso de razón, puede ser heredero. Su hijo, desde chiquitico, es heredero. Si usted le dio el apellido. Si se bautiza, pasa a ser heredero. ¿Y qué significa heredero? Que lo que tiene el papá le pertenece a él. ¿Qué significa heredero? ¿Qué pasa a ser hijo? ¿Quién es el heredero? El hijo. Con el bautismo pasamos a ser hijo de Dios. ¿Por qué? Porque dice que somos heredero. ¿Y quién es el heredero? El hijo de Dios. Cuando el diablo mueve a un pastor protestante, porque no es Dios el que lo mueve, no es el Espíritu de Dios. El diablo mueve a un pastor protestante para que no bauticen a un niño. Es porque el diablo no quiere que ese niño se revista de Cristo. No quiere que ese niño pertenezca a Cristo. No quiere que ese niño sea heredero del reino de los cielos. O sea, no quiere que sea hijo de Dios. Porque el diablo tiene esperanza de agarrárselo para él. Es un gran problema. Es un gran problema. Entonces, la Sagrada Escritura es claro para qué sirve el bautismo. Si estoy diciendo mentiras, pues que lo comprueben los protestantes con la Biblia. Que lo lean a ver si estoy diciendo mentiras. No es que el pastor quítese de la mente lo que diga ese mentiroso. Vamos a creerle a Cristo. Él es el camino, la verdad y la vida. En su palabra está a punto. O si no, que venga ese Juliano Pastor y me muestre a mí donde diga prohibido bautizar a los niños. Es malo bautizar a los niños. Debemos bautizar solamente a los adultos. Pero es que yo encontré en la Biblia que se bautizaban a los adultos. Sí, yo también me sé las citas. Pero también sé donde dice que se bautizaban familias enteras. Y donde por la fe del papá se puede bautizar también el hijo, el niño. Es mentira de Satanás. Doctrina diabólica.